En esta oportunidad invitamos a G.S.P.A. al cuerpo fitness masculino, se podría decir, de Tucumán. Carlos Bocio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. Bueno, acá estamos. Me incitaste y estoy. Vine, vine. Es verdad. Y llegó antes que nosotros, así que mil disculpas por la demora. No, un placer. Te esperé a vos, mirá que es una diosa. Y vos le esperé al ídolo. Así que no, no hay drama, no hay drama. Yo espero, yo espero. Muchísimas gracias. Pero ahora queremos que nos cuentes un poquito todo el recorrido de tu carrera y además lo que estás haciendo ahora, que es un programa de tele, vas a estar. Sí, bueno, aclaro. Yo no soy conductor. Esta posibilidad que me dio Pia y Sebas, que lo agradezco. Bueno, fue algo como para... Yo soy docente. Lo que sí sé hacer es ser docente. Yo soy profe en educación física. Bueno, vi este medio para poder llegar a la gente y poder explicar un poco, muchas, muchas dudas, muchas cosas que yo las veo en el gimnasio y que a mí me las plantean. Entonces, cuando vino Pia y me dijo, me dio la idea, ¿ok? De hacer este programa que sale muy bien. Yo, o sea, invito a verlo. ¿Qué día sale? Y está saliendo, por ejemplo, salió ayer, ayer martes, ¿ok? A las 2 de la tarde, porque era el 14 de CCC. Así que, bueno, me invito a que lo vean. Y bueno, más que todo, tomé esta iniciativa, me gustó mucho. Yo no soy conductor, imagínate lo que es para mí. Además, que ella me pones a hacer una nota, yo estoy re nervioso. Ahora estoy re nervioso. Aunque no se note, estoy re nervioso. No, pero tenemos que charlar como amigos. ¿Qué específicamente tu papel sería aconsejar a todos los concursantes? Claro, mi papel sería, bueno, entrevistar. A la vez, esa entrevista, buscar un lado más profesional, ¿me entendés? Yo hablo, trato mucho con los profesores. O sea, que hay un diálogo ahí, ¿ok? Un diálogo, sí, puede ser profesional, así, un diálogo un poquito más. Tampoco no buscar ser algo que sea algo muy, a ver, algo muy tiroñado, algo muy, ¿me entendés? Muy tenso. Sino también, a la vez, buscar los profesionales, pero a la vez relajado. Eso trato yo. Tengo mi experiencia. Como conductor no tengo nada, así que trato, busco la forma de sacarlo adelante, ¿me entendés? Claro, de mostrar tu ventaja. Claro, buscar mi ventaja, ¿viste? El conocimiento, aportar algo, algo al programa, ¿viste? Carlos, se viene el verano, están todas enloquecidas porque cuando se acerca septiembre los gimnasios se llenan. Cuando se acerca septiembre las operaciones están a full las liposucciones. Entonces, queremos preguntarte, queremos preguntarte, ¿qué es lo que vos recomendás? Porque no dan ganas de hacer ejercicio en el invierno, entonces, ¿qué recomendás a ellos? Y bueno, la idea sería que se pongan, la idea sería que se pongan en un régimen alimenticio, digamos, ¿ok? Es lo más importante. Y eso es lo más importante porque la verdad, si vos te pones a ver si somos lo que comemos, ¿me entendés? O sea, si nosotros comemos mal, nuestro metabolismo se puede ralentizar, decae, decrece, ¿ok? Eso va, cuando ustedes, las mujeres, ustedes sufren algo, el 90% de ustedes, las mujeres, tienen por ahí alguna celulitis, ¿ok? Y bueno, con el tejido adiposo es una, más que toda la celulitis esa que se da, ¿por qué? Porque te digo, hablo de la celulitis, digamos, porque a ustedes es lo que más le importa. A mí vienen al gimnasio y me dicen, mirá, mirá lo que tengo acá abajo de la cola, que pum, mirá que este pozo, que quiero que se vaya este pozo. Bueno, y yo le digo, ese pozo se va a ir cuando vos, o sea, de por sí, eso es una predisposición, o sea, estás predispuesta genéticamente a eso también, ¿me entendés? O sea, nos tenemos que acostumbrar a los pozos. O sea, no acostumbrarte, no, no a eso. Comer mejor. Comer mejor. Y estuviste haciendo algo, ¿podés contarnos? O sea, que si querés, si es una experiencia, estuviste haciendo unas fotos, vimos, en ropa interior, en tu Facebook, que la verdad quedaron muy buenas, no sé, ahí la platea masculina y la femenina puede disfrutar, no vamos a juzgar. Estamos poniéndolas en pantalla en este momento, gracias al editor. Contame un poquito acerca de eso. Bueno, eso fue una oportunidad que se me dio allá en Buenos Aires, la posibilidad de ir a Conplayboy, hacer unas campañas para lo que sería, bueno, Río, Adidas. Fue una tentativa. Fui, no me fue nada mal, estuvo bueno, una experiencia increíble, la verdad. El fotógrafo, la verdad es que, bueno, aprendí yo, como estoy aprendiendo ahora lo que es un poco de locución, que a ver, no voy a llegar tampoco a hacer un máster sin haber estudiado, ¿me entendés? Pero como me pasó con esto de la foto, por ejemplo, aprendí mucho lo que son las poses, a posar, aprendí mucho lo que es el tiempo, que tenés que estar y aprendí sobre todo que ser modelo no es, vos viste, no es cualquier cosa. Vamos entonces a terminar con esta nota, pero no sin antes decirte muchísimas gracias por venir y que le mandes un saludo a toda la gente que te está mirando en Vox Pop. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, a vos por hacer una nota, y bueno, a toda la gente le mando un beso gigante y espero que les sirva un poquito lo que les dije. Cualquier duda, bueno, me pueden conseguir en Face. ¿Cómo es tu Facebook? Es Carlos Adolfo Bossio, así, bien serio, Carlos Adolfo Bossio. 33 millones, no, 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 me mataron, Carlos Adolfo Bossio. O sea, gracias a ustedes seguramente esto se va a 15 mil, no van a poder mandar solicitud más, digamos, ¿entendés? Así que bueno, le mando un beso gigante y a usted, a vos maestro, y a vos. ¿Instagram? Instagram es igual, Cegocio. Es todo así, todo así, todo simple, sencillo y conciso, viste. Igual que no era ni el rubio, ni hola te amo, viste, hay algunos, viste. Bueno, bueno, los mails, los mails son, viste, terribles, cuando vos te hacés un mail, viste, y lo tenés de los 15 años. La hermosa bebé. La hermosa, el rubio, el rubio chongo, el 333, cosas así, viste. No, gracias a Dios, lo mío todo serio, en ese sentido iluminado, así que bien, bien. Bueno, un beso gigante. Gracias, Carlos. Gracias por estar acá y por permitirme estar acá, digamos, y darme esta apertura. Muchísimas gracias, gracias a GESPA también y seguimos con más.